¿Qué es la sesión conjunta entre diputados y senadores? El director señaló cuál era su postura respecto al dictamen de la Comisión de Acuerdos que proponía lo siguiente, remover a Zahín del cargo y segundo, inhabilitarlo por 10 años para ocupar cargos públicos en la provincia de Santa Fe. Además de destacar en el punto 3 del dictamen que la decisión toma fuerza desde el momento en que se hace pública, desde hace instantes y por lo tanto ya mañana o ya por la tarde no podría ocupar su oficina en el organismo Marcelo Fabián Zahín. Hubo 16 senadores presentes en la sesión conjunta de los cuales 12 votaron a favor de la remoción y 4 en contra. Entre ellos destaco a 3, vivo destaco a 3 sino a los 4 porque el audio era un poco defectuoso y no se escuchaba bien algunas intervenciones. De esos 4 en contra de senadores, 3 estoy seguro que lo hicieron por la negativa. Lewandowski, Marcos Casteló y Rosconi. De esos 3 senadores de 4 son los que votaron en contra del dictamen de la Comisión. Sin embargo no alcanzó, 12 senadores votaron por la remoción. Diputados estuvieron presentes, 47 diputados. Héctor, perdón, te freno ahí para, ya que hablaste de senadores, no retomarlo después. ¿Faltaron 6 senadores? No, hubo 16 en total, faltaron 3. 16 en total. ¿En contra votaron solo 3? En contra votaron 4, de los cuales yo pude percibir el voto de 3 negativos. Porque te decía había un defecto en el sonido y no pude detectar cuál fue el 4 que votó negativamente. No quiero imaginarme, pero me parece que va por el lado de Kaufman o de Calvo. Igualmente estoy seguro que estos 3 que mencioné, de 4 en total, votaron por la negativa. Insisto, esto no es por un problema de atención, sino que el audio era dificultoso. Entiendo esto, me pregunto qué pasó con el bloque que responde al gobernador Perotti. Digamos que son 6 senadores ahí o no estuvieron, o 2 de los que faltaron son, o 3 de los que faltaron son parte de ese bloque. O alguno no votó, la senadora Berra que se incorporó hace poco, tengo entendido hace bloque. Son 6, eran 4 en un inicio, se incorporaron 2 senadores más. Por eso te hacía esa pregunta, me llamaba la atención ese número. Sí, 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 eso para confirmar el dato de lo que queda de la tarde y mañana. En cuanto a diputados, te decía, 47 en total presentes de los 50 que son en esa Cámara, 38 por la positiva. Si le sumás los 12 del Senado son 50. Ayer dijimos aquí en ATP que una fuente nos había dicho que tenían 50 votos para remover a la Cámara. Bueno, el número se dio exacto, 50 votos en total, si sumás los 12 del Senado más los 38 de la Cámara de Diputados, 50 en total por la remoción. En contra de la remoción en diputados, 9 en total, entre ellos Leandro Abusato, entre ellos Bruera, entre ellos, que me sorprendió el presidente del PSJ, Ricardo Oliveira. ¿Te sorprendió? Sí, pensé que iba a votar por la firma. Pero, bueno, no se justifican los votos nominales, sino que solamente se anuncian. Pero, bueno, me sorprendió porque no estaba en el concierto los que por lo menos en los últimos días tenían diciendo que había que esperar o tenía una postura más mediática respecto a este asunto. Antes de votarse la moción de Bastía, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que llevó el dictamen de la comisión de remover a Zahín y de habilitarlo, el diputado Leandro Abusato pidió otra moción, que es la referida a esperar la respuesta que adopte la justicia laboral, donde Marcelo Zahín presentó un amparo, justamente, ir a un cuarto intermedio, esperar la respuesta de la justicia y resolver en consecuencia. Bueno, la moción de Bastía tuvo una amplia adhesión, la de Abusato muy flaca, muy escasa. De todas maneras se pusieron a consideración las dos mociones, pero con una ventaja abrumadora en favor de la moción de Bastía. Así que me parece que se empieza a escribir uno de los capítulos finales de la presencia de Marcelo Zahín en la provincia. Yo no cierro ninguna... Como en aquel libro, ¿no? Elige tu propia aventura, que siempre había otra puerta que se abría. Habrá que ver qué pasa si la justicia laboral responde a favor de Marcelo Zahín en las próximas horas o en los próximos días. ¿Cómo se resuelve esa controversia? No lo sé. Tengo que investigarlo, tengo que leerlo, tenemos que consultarlo. Pero hoy por hoy esta decisión institucional fue la de remover a Zahín de su cargo como director en el organismo de investigaciones. Ahora se están escuchando algunos discursos. Recién veíamos en cámara la exposición de quien fuera el acusador en este proceso disciplinario, el senador Lisandro Enrico, que estaba justamente haciendo uso de la palabra. En este momento continúa Enrico, haciendo uso de la palabra. Así que veremos mañana o por la tarde qué efectos tiene esta decisión y seguramente escuchar a voces protagonistas. Yo me pregunto eso, ¿qué efectos tiene esta decisión? ¿Mañana Zahín va a trabajar o no? Por lo que dice el dictamen que fue aprobado, una vez resuelto por sí o por no, en este caso por sí, con obvias razones, porque contundentemente con 50 votos ya entra en vigencia, digamos, esta decisión, esta remoción a partir de conocida la decisión de la sesión conjunta. O sea que la respuesta es no, ya no podrías ingresar al organismo de investigaciones. ¿Y en el caso de que la justicia falle va a tener que fallar pidiendo además una restitución del cargo? Creo que es mucho más engorroso que eso. Qué raro, qué raro todo. Acá hay una decisión tomada institucional de un poder del Estado y habrá que ver si entran en controversia con la decisión de otro poder del Estado que es el Poder Judicial, cómo se resuelve esa controversia. Porque si lo que tiene que hacer la jueza laboral ahora, a la cual la Cámara le dijo, le devolvió la medida cautelar y le pide que elabore un dictamen fundamentado, un decreto fundamentado, ahí qué debe pasar. Debe correrse vista, como se dice técnicamente, debe notificarse a las partes para que opine. ¿Quién debe opinar por el lado de la provincia de Santa Fe? Porque el amparo justamente contra una decisión que adopta el Estado santafesino, el Estado de Santa Fe. ¿Por lo que quién debe opinar? Debe opinar el fiscal Beder, que ya había opinado anteriormente a favor de Zahín, en aquella banca fuerte de Perotti, vía Beder a Zahín, y evitar justamente un proceso disciplinario. Habrá que ver qué sucede ahora. Si se repite esa adhesión, ese espaldarazo del fiscal de Estado a instrucciones del gobernador, habrá que ver ahí cómo se resuelve esa controversia. Es lo que estábamos hablando hace un rato, cómo entra en conflicto por una decisión de otro poder. Pero por lo menos esto es una decisión que ya tiene firma, digamos, por decirlo de algún modo, ya se concretó, habrá que esperar ahora que se resuelva la justicia. Si la justicia resuelve no hacer lugar al planteo de Zahín, ya estaríamos frente a una cosa juzgada. Si resuelve lo otro, se viene el tiempo de mucha discusión legal.